Farid, buenos días. Buenos días. Es un libro muy interesante que habla sobre la manera en la que la derecha ha ido posicionándose en el mundo, que ha ido creciendo, ganando espacios, pero también entendiendo un poco el por qué. Uno de los datos que a mí me interesa mucho, y es uno de los capítulos también, es el trabajo de los medios de comunicación, el media, como tú lo comentas. Si nos podrías comentar un poco sobre este trabajo, la importancia que tenemos nosotros los medios, o la complicidad, por así decirlo, en el auge de este crecimiento que preocupa mucho. A ver, sí. No es la derecha en general, sino una corriente específica. La derecha radical, que además se le suele llamar populista, junto con el término radical. No voy a entrar en cuestión conceptual, pero estamos hablando de Trump, del Brexit, de Orban en Hungría, en fin. Bien. El rol de los medios es... depende del tipo de medios al que nos refiramos. Los medios tradicionales, por un lado, o los medios electrónicos, por otro. En cuanto a los medios tradicionales, hay un lugar común sobre el rol que estos jugaron en la elección de Trump, que es equivocado. El argumento es, Trump ganó, pese a la abierta oposición, de medios como CNN o The New York Times. Pero cuando uno revisa más en detalle el asunto, es cierto que la línea editorial de medios como CNN o The New York Times fue crítica de Trump. Pero la cobertura de esos mismos medios, de la carrera electoral, digamos, y el término carrera es deliberado, ¿no? Bueno, digamos, las primarias, tanto republicanas como demócratas, le da un gran impulso a Trump. Y no es que Trump ya tuviera una posición encumbrada en las encuestas, o hubiera recaudado más dinero para campaña que otros candidatos. Sin el rating que podía generar Trump. Exacto. Entonces, la paradoja es que medios como New York Times o CNN, que tienen una línea editorial crítica de Trump, le dan más cobertura a Trump que a otros candidatos. Y de hecho, gracias a Trump, que por sí solo adquiere un tercio de la cobertura total de las primarias, en cierta etapa de las mismas, gracias a Trump los republicanos tienen el doble de la cobertura en primarias que los demócratas. Y uno podría decir, bueno, pero la cobertura era crítica. No, porque la cobertura se centraba en, digamos, los éxitos, primero en encuestas, y luego ya en elecciones primarias de Trump. Presentaban la elección como una carrera de caballos. Que si bien es cierto, hemos visto como que análisis sobre el impacto que ha podido generar Trump en esos primeros pasos de las primarias, finalmente le daba un espacio importante para que la gente pudiera interesarse más en este personaje. Y hoy en día, no sé si me equivoco, el hecho de que Trump esté en el poder y victimice un poco a estas cadenas tradicionales que se muestran como opositoras, le sirve también a ellos. Ah, claro. O sea, ahí hay el elemento, ese es el elemento populista de la derecha radical. En una definición muy simple, porque el término es muy controversial, pero en la definición más básica, populismo es el presentar a la sociedad a la que quieres gobernar como una sociedad dividida en dos grupos. El pueblo, que es todo relativamente homogéneo en este discurso, y las élites. Y dentro de las élites está la élite mediática, medios como New York Times o CNN, que son el enemigo del pueblo, al cual tú quieres representar, pero, y ese es el elemento distintivamente populista, tú te presentas como el único representante legítimo del pueblo. En ese sentido es un discurso contrario al pluralismo político. No es que distintas fuerzas tienen una reivindicación legítima sobre la representación popular, es que tú eres el único representante legítimo, y por ende escarmientas a los enemigos del pueblo, que son Wall Street, con quien en realidad tiene muy buenas relaciones, pero al que ataca en tiempos de campaña, o los medios como New York Times o CNN. Mismos métodos que usa el otro extremo, ¿verdad? Sí, exacto, bueno, porque el populismo puede ser de izquierda o de derecha. En esta definición básica es irrelevante si eres de izquierda o de derecha. El punto básico es, la sociedad está escindida en dos, un bloque representa al conjunto de la población, a la que tú representas de manera, si no la representas, digamos, de manera electoral, porque no votan por ti, sin embargo, representa sus verdaderos intereses. Es el argumento marxista de la falsa conciencia. Cuando los proletarios no votan por los partidos de izquierda, es porque no son genuinamente conscientes de sus verdaderos intereses de clase. Entonces, no importa cómo se comporte la gente, tú igual eres su único representante legítimo, y tienes que leccionarla para que entienda cómo debería votar. ¿Y en los medios digitales? Ese era el otro tema, ¿no? Mencionaba que los medios convencionales, digamos, periódicos, cadenas de televisión, surge el fenómeno que acabo de describir, ¿no? Digamos, finalmente Trump da rating, o da lectoría. No importa qué tan crítico seas de Trump, quieres ese rating o lectoría. Y entonces le das una cobertura amplia y favorable a Trump en campaña, pese a que tu línea editorial es crítica. En el caso de los medios electrónicos es distinto, porque, digamos, ahí no hay grandes medios que centralizan el control de la información. Sin embargo, precisamente porque son descentralizados y en tiempo real, los medios electrónicos se prestan más para intentos de manipulación de información. Por ejemplo, hay un estudio que revela que las noticias falsas son reproducidas por los usuarios de estos medios en mayor proporción que las noticias verdaderas, como por ejemplo que el Papa Francisco había apoyado a Trump, cosa que era totalmente falsa, precisamente porque los medios, la información falsa está diseñada para ser impactante. Y eso hace que mucha gente, finalmente reproducir la noticia está a un clic de distancia. Muchas veces la gente no lee el contenido. Solo el titular. Solo el titular y reproduce de inmediato. La otra cuestión que permiten medios electrónicos es el efecto cámara de eco. La idea, que es preocupante en mi opinión, de que la gente de derecha e izquierda de cualquier orientación interactúa selectivamente, solo con gente que comparte su opinión. Y no es expuesta a puntos de vista discrepantes, de modo tal que cuando encuentra información que contradice sus creencias previas, lo que hace es ignorarla o distorsionarla para que calce esas creencias. Es un poco la mentira de las redes sociales que te presenta a un mundo conectado, pero en realidad son círculos virtuales que verdaderamente no tienen ningún tipo de conexión y por eso muchas veces no conocemos lo que piensa el otro. Bueno, el atacante suicida, suicida no, finalmente sobrevive y está siendo enjuiciado. Pero bueno, creo que calculaba que podía morir en la acción. que mata a civiles en dos sinagogas en Nueva Zelanda, deja un manifiesto. Y en su manifiesto, él mismo responde a la pregunta que se plantea, que es, ¿de dónde obtuve la información que formó mis creencias? Y él dice, de internet, es el único lugar donde puedes descubrir la verdad. Cuando uno ve el manifiesto, no hay fuentes que no sean fuentes supremacistas de internet. Entonces, él no buscó la verdad en ningún otro lado. Asumió de antemano que la verdad solo podía encontrarse en esos círculos de los que ya formaba parte. ¿Y cuál es la función, es una pregunta muy difícil tal vez, de los que leemos o consumimos estos medios digitales? A ver, hay una cuestión que hay que tener presente de antemano y es que, si bien es necesario corregir los errores o mentiras deliberadas de los políticos, del discurso político de distintos actores, y eso es algo que los medios pueden hacer, lo que en inglés llaman fact-checking, ¿no? Fulano dijo tal cosa, según la información de dominio público y fidedigna que tenemos disponible, eso es o no es cierto. Eso es una cosa que los medios pueden hacer. Lamentablemente no basta con eso. Por el tema... Justamente porque no genera tanta lectoría. Sí, y porque hay que apelar no solo a la razón, digamos, esas creencias basadas en información discutible, cuando menos, cuando no abiertamente falsa, como que el Papa apoyaba a Trump, esas creencias apelan a emociones en los individuos, no solo a su razón. Si tú solo apelas a la razón, ignoras el elemento emotivo que está detrás. Y hay una tendencia, por eso los intelectuales también son vilipendiados, en parte con razón, en mi opinión, y me incluyo, no me excluyo, también me han atacado por esa vía, porque tienen una actitud condescendiente con el electorado, de derecha o de izquierda, desde quienes los llaman el tarado, hasta quienes tienen una actitud paternalista, diciendo, estás equivocado, mira, yo te voy a decir cómo son realmente las cosas. Ese paternalismo, o esa actitud, digamos, condescendiente, cuando no despreciativa, es claramente identificada y rechazada. Y entonces, una vez que caes dentro del estereotipo de la intelectual autosuficiente, que cree estar en una torre de marfil por sobre el común de los mortales, nada de lo que digas importa. Ha sido ya descalificado como interlocutor. Ahora, hay medios, por ejemplo, como el comercio, o ojo público, que hace el tema de fact-checking o verificación de datos. Pero comentas el tema emocional, emotivo. ¿Cómo introducir eso en ese tipo de trabajo? Bueno, ahí hay un dato interesante. Por eso, fíjate, en medios como The Economist, que es una revista muy sesuda, siempre empieza con alguna historia anecdótica de gente común a la que le pasan cosas. Y en el libro menciono el caso de los médicos que quieren convencer a los padres que son renuentes a vacunar a sus hijos porque creen en lo que han visto en medios electrónicos. La inspiración empresarial. Que las vacunas causan autismo o cosas por el estilo. Y claro, la reacción inicial de los médicos era decirle ¿cómo puedes creer eso? Eso es una estupidez. La ciencia ha demostrado que las vacunas no causan autismo. Pero una vez que la persona es sometida a un trato poco menos que vejatorio, como un profesor autoritario trataría a sus alumnos, lo paradójico es que no solo no vacunan a sus hijos, sino que dejan de acudir a consulta. Entonces, los médicos consultan con psicólogos que les dicen tienes que apelar a las razones, a los temores que están detrás, más allá de las razones que esgriman, razones que probablemente no sean verdaderas. Porque ellos también esgrimen razones científicas. Pero hay que entender que eso no es lo que los motiva. Que sus temores son de otra índole. Hay que generar empatía antes de poder brindar información fidedigna y que ésta sea asimilada por el interlocutor. O en todo caso, procesada. Asimilada parece asumir que es un consumidor pasivo de información. Una de las conclusiones, a partir de lo que tú has dicho, podría ser de que el auge de una derecha radical ha sido propiciada justamente por esos vacíos sociales, emocionales, que hemos dejado, que hemos comenzado a desvincularnos de las personas, básicamente, olvidarnos de ellas. Y en el plano también económico. O sea, no creo que, afirmo en el libro, basado en estudios, no es mi opinión particular, que temas como el crecimiento de la desigualdad de ingreso y de riqueza de 1979 hasta por lo menos 2014, y es un poco más más dudoso lo que ha pasado a partir de 2014 en países desarrollados, coincide con este fenómeno y que probablemente eso no sea casual. O sea, hay reclamos legítimos de la población o de sectores de la población, cuando menos, en países desarrollados y en países en desarrollo, que la clase política tradicional no recoge y que por ende intentan recoger y responder otros actores políticos que no solían ser importantes, pero que aprovechan efectivamente un vacío de representación. Tocando un poco el tema de España, había escuchado alguna vez una declaración de que Vox no existiría sin Podemos, si no estuviera Podemos. ¿Necesita realmente una derecha radical a una izquierda para poder sobrevivir o existir? No, no, de hecho creo que esa es una afirmación equivocada por quienes la plantean, porque la derecha radical en Europa y en Estados Unidos, en Estados Unidos es distinto porque coincide un poco con la insurgencia de gente como Sanders en el ala izquierda del Partido Demócrata, pero en Europa Occidental la derecha radical crece electoralmente cuando la izquierda tradicional, la socialdemocracia venía más bien en declive electoralmente hablando. entonces esa no parece ser la motivación, por ejemplo, uno de los lugares donde más creces en Francia y en Francia cuando el clan Le Pen pasa a segunda vuelta, sea el padre, Jean-Marie, o sea la hija, Marine Le Pen, enfrentan a fuerzas de derecha en segunda vuelta, no enfrentan a la izquierda, ese tema es más importante en América Latina. Una derecha más moderada. Una derecha más moderada. ¿Qué es lo que sucedió en la segunda vuelta aquí? Sí, pero en Brasil no, digamos, en América Latina se da la peculiaridad de que esta derecha radical, suponiendo que sea un fenómeno comparable, cosa que es discutible, pero una derecha radical como la que enfrenta Bolsonaro crece, aquí sí, en América Latina y el Caribe, cuando la izquierda tenía en su momento de mayor auge electoral en la historia, cuando tenía gobiernos como el kirchnerismo en Argentina, el PT en Brasil, el chavismo en Venezuela, en América Latina por eso el componente anticomunista es mucho más fuerte. Ese componente no es tan fuerte en el discurso de la derecha radical europea, que más bien tiene a las élites liberales y las élites económicas y políticas asociadas a la globalización liberal como principal enemigo. ¿Y en el Perú? En el Perú, bueno, cuando gana Bolsonaro algunos dicen hay que iniciar la búsqueda por el Bolsonaro peruano. La primera cuestión es que Bolsonaro no es un producto de una estrategia de mercado técnico. Hay, a ver, ¿qué cosas pasan en Brasil? Hay un crecimiento menor, pero real, de la derecha entre el electorado. Pero cuando uno ve cifras es relativamente pequeño, esa no es la explicación principal. Lo que uno tiene es la mayor crisis desde la gran depresión, el mayor escándalo de corrupción jamás registrado en el mundo contemporáneo, no solo en Brasil, la vallato que tiene repercusiones en toda la región y el incremento de las tasas de homicidios. Entonces, hay preocupaciones genuinas que Bolsonaro digamos, asume. En Perú, el problema para quienes quisieran un Bolsonaro peruano es que aquí la derecha es parte del problema, no parte de la solución. O sea, en Brasil el PT era el gobierno en ejercicio cuando surge Bolsonaro. Pero aquí la última elección fue entre una derecha más liberal si se quiere y una derecha más conservadora, PPK y el fujimorismo. Y una de ellas ha tenido el ejecutivo y el fujimorismo ha tenido el control del Congreso y la percepción social justificada en mi opinión de que ha sido una fuerza obstruccionista en el Congreso que además defiende intereses particulares ha llevado a que pierda apoyo. Entonces, si surgiera un fenómeno como Bolsonaro no surgiría donde muchos esperarían que surja que es en el fujimorismo probablemente. ¿Logras identificar grupos de derecha radical en el Perú? Sí, pero acá son todavía bastante pequeños y si uno se atiene a la historia electoral del Perú si surgiera un candidato ante establishment importante probablemente surgiría con un discurso más cercano a la izquierda como Antáurumala por ejemplo pero que va a tener componentes de lo que también es el discurso de la derecha radical componente anti-inmigrante por ejemplo el componente de definir la pertenencia a la nación en función a la etnicidad en ese sentido el etnocacerismo es un fenómeno distinto pero tiene en común el hecho de que pone el nacionalismo como fuente de identificación primaria y el nacionalismo definido por etnicidad cuando no por color de piel no es la nación como algo definido por la condición de ciudadano independientemente de tu color de piel religión lengua no puedo dejar de preguntarte por las posibles elecciones del próximo año y una participación tal vez no solo de una derecha radical sino tal vez también de una izquierda radical pero también van a ver actores que aparecen en el medio ¿quién va a tener la cancha más a su favor en esta próxima elección desde tu punto de vista? A ver una primera pregunta sería finalmente estas opciones sean de derecha o de izquierda abrevan en sensación de descontento con el orden existente ¿qué tan importante va a ser eso en el Perú? está por verse económicamente contra lo que se suele creer no estamos a ver eso es relativo iba a decir no estamos tan mal como se cree no estamos en recesión claro si uno desagrega y ve solo la economía urbana probablemente sí esté en recesión o muy cerca de ella pero visto en el agregado la economía no va del todo mal sin embargo el descrédito de la clase política es generalizado y ese sí es un factor que puede alimentar opciones extremas sin embargo por otro lado está el tema de que si se adelantan las elecciones aquellos que tienen reconocimiento digamos por parte de la población como Guzmán o Mendoza tienen una ventaja de partido ¿por qué tienen reconocimiento? porque intentaron ser candidatos o ya fueron candidatos y además tienen otra ventaja que en el Perú el presidente siempre se elige en segunda vuelta y en segunda vuelta el sentimiento anti juega y entonces claro las opciones más radicales suelen tener una base más movilizada que les da una perspectiva favorable de llegar a segunda vuelta pero en segunda vuelta generan más anticuerpos que por ejemplo Guzmán entonces yo diría que la situación todavía es difícil de prever no me atrevería a hacer un pronóstico has mencionado el tema del descontento y también has mencionado el tema del nombre de Guzmán y una de las cosas que él usa es justamente el descontento o que usó a favor suyo para tener un acercamiento con la juventud en las elecciones pasadas y en esos últimos años él ha usado mucho o su agrupación ha usado mucho el tema de republicanismo radical o sea el radicalismo aún así no aparezca o por lo menos que Guzmán no parezca tan radical también lo usa a ver Guzmán tiene una ventaja innegable que es que por ahora cuando menos genera muy pocos anticuerpos que veo yo de problemático en su candidatura a la luz de la campaña que llegó a ser aunque finalmente no fue candidato en la elección pasada el hecho de que parecía demasiado preconcebido ese sí era un producto de estrategia de mercado técnico y además consciente de que en segunda vuelta el tener la menor cantidad de anticuerpos posibles es favorable para las perspectivas electorales él juega a no abrirse frentes últimamente creo que eso empezó a cambiar es más crítico por ejemplo el fujimorismo que antes pero la estrategia de no abrirse frentes lo hacía vulnerable a la acusación de que modulaba el discurso según la audiencia que tuviera al frente y podía en 24 horas decir una cosa y su contrario si continúa en esa línea creo que eso eventualmente le puede pasar factura una última pregunta es justamente para terminar con el tema de Guzmán el tema de mercadotecnia me comentabas de que hoy pareciera que ya está alejándose un poco de eso pero alejarse de una estrategia que le sirvió le va a servir ahora no sé no sé qué tanto le hubiera servido de haber llegado a la elección en todo caso todos los candidatos tienen una estrategia de marketing lo cual es problemático porque el marketing es para vender bienes y servicios entonces empiezas a ver la política como un sucedáneo del mercado y eso en sí mismo es problemático algunos dirían en la política nos relacionamos con los dirigentes como ciudadanos no como consumidores pero bueno el tema es que en mayor o menor proporción todos recurren a la mercadotecnia en alguna medida la pregunta es qué tan obvio es si es muy obvio que es una estrategia cuyo único propósito es persuadir electores tal vez no los persuada porque además ese tipo de estrategias cuando son muy burdas insultan la inteligencia del elector entonces el punto no es si tiene una estrategia de mercadotecnia detrás el punto es su eficacia relativa qué trabajo tan importante le toca a los candidatos en esta elección muchas gracias Farid por haber venido muchas gracias por haber comentado tu libro y seguiremos consumiendo un poco tus videocolunas que das aquí en el diario te invito por favor para que puedas invitar a comprar el libro del eterno retorno bueno como comprenderán aquí no hay secreto yo me beneficio de cada ejemplar que ustedes compren pero más allá de ese hecho obvio que es de mal gusto haber citado sin embargo quería sacarlo del camino para que no crean que esa era la única motivación honestamente creo que es un libro que podría ser de interés para la gente que esté interesada o preocupada en lo que pasa en la política internacional en general y en lo que pasa con opciones políticas radicales como Trump en Estados Unidos el Brexit en el Reino Unido o Bolsonaro en nuestra región muchas gracias Farid y muchas gracias a ustedes por haberse mantenido conectados a la señal del comercio nos vemos la próxima semana nos vemos la próxima semana en la próxima semana